¿Qué objetivos nos hemos marcado con este protocolo? Como les decía, sensibilizar a los profesionales sanitarios, detectar, ofrecerle a los profesionales una herramienta para que detecten precozmente los casos de violencia de género, mejorar la calidad de la atención sanitaria integral estableciendo un protocolo de cómo comportarse, cómo actuar ante una mujer víctima de violencia de género en el sistema sanitario, qué información se le debe proporcionar en función del riesgo que para su salud tenga la violencia de género y prevenir y tratar las consecuencias que para la salud pueda tener la violencia de género que se ha ejercido, desgraciadamente, contra esa mujer. Y para conseguir estos objetivos, ¿qué tiene el protocolo? Pues el protocolo tiene, en primer lugar, las definiciones de lo que es violencia de género desde el punto de vista físico, desde el punto de vista sexual y desde el punto de vista psicológico. En segundo lugar, se habla sobre las causas de la violencia de género. Y se habla sobre las causas para darle pauta a nuestros profesionales y que lo prevengan a través de dos herramientas fundamentales. La educación para la salud, que se pueda hacer a grupos, que se pueda hacer a los adolescentes, que se pueda hacer a los niños y niñas en educación para la salud en los colegios, pero, además, también para la detección precoz del riesgo de que una mujer pueda estar sometida a la violencia de género. Del mismo modo, igual que se habla de las causas, se habla de los mitos y de las creencias en relación con la violencia de género para evitar los micromachismos. Y, en tercer lugar, se habla del ciclo de la violencia, cómo se perpetúa la violencia dentro de los hogares, dentro de las parejas, donde se inicia con la acumulación de la tensión, donde posteriormente se ejerce la violencia y donde después se intenta que haya una reconciliación o una nueva luna de miel que da perpetuidad al ciclo de la violencia y que, de no romperlo, no estaríamos previniendo las situaciones de violencia de género en ese momento.